Se acerca un fin de semana maravilloso. Yo sugiero que mañana echemos hamburguesón. Pero vamos a tener una hamburguesa diferente de portobelo. El chef Silva ya está con nosotros para darnos esta receta. Bienvenidos, ¿cómo estás? Bien, Daniel, gracias. ¿Tú cómo estás? Un gustazo, un gustazo. Un placer. Vamos a hacer una pequeña hamburguesita. Pequeña, pequeña. Pequeña como esta. Vamos a ver. La verdad que vamos a cambiar esta proteína que utilizamos de res, puerco, pollo, por un portobelo genial, fantástico. ¿De dónde viene el portobelo? ¿Tú sabes de dónde viene? Que tú mismo cosechaste. Claro, cosechas ahí directas. De un puerto bello. De un puerto bello. Y el portobelo viene de la región de Inglaterra, de Londres, donde hacen esta calle donde venden artesanías en portobelo allá. ¡Coyoacán! ¡Coyoacán! ¡En Londres! ¡En Londres! ¡En Londres! Entonces, veamos qué chulada de portobelos tenemos aquí. Vamos a precalentar nuestros sarténcitos. La época de lluvia, obviamente, tenemos mejores portobelos. ¡Claro! Lo podemos limpiar, como lo está haciendo aquí, Luzma. Tu amiga Luzma. Mira, eso es una chulada. Puede ser con un cuchillito, puede ser con los dientes. ¿A poco no les gusta despellejar? No, es una chulada esto, ¿eh? Mira. ¡Qué rico! ¿Qué le sabe? Sí le sé. Sí le sabe. Sí le sabe. A mí, pudo, vete calentando los sartenes. ¿Verdad que no pasa nada si no? Se les puede quitar la tierrita. Tampoco pasa nada si no. Ya están limpios. Es un producto que viene limpio. Es un producto que se come así, terrocito. Ese sabor terroso excepcional que tiene este champiñón. Y luego si le agregamos un pan artesanal como este, lo trajimos de parmesano, lo trajimos de linaza, de amaranto, lo trajimos de finas hierbas, ¿sí? Lo que viene siendo. ¿Qué te aporta? Un portobelo, mucha vitamina E, buenísimo, te aporta bastante a tu salud. Y aparte los champiñones, ¿qué tienen? Una pectina que te ayuda a ser feliz. ¡Ay, sí! ¿Han escuchado de esos famosos hongos? Sí. Esto es lo que vamos a... La verdad es que no le piden nada a la carne, ¿eh? No, de verdad, mira, qué chulada. ¿Cómo los vamos a hacer? A ver, vamos a hacer esto, ya los pelamos, vamos a agarrar y los vamos a rellenar de quesito de cabra con un poquito de pimiento morrón. Vamos a sazonar un poquito de pimiento morrón. ¿Quién me va a ayudar a cortar? Yo. Yo lo corto. Yo, yo. ¿Quién es diestro para el cuchillo? A ver. Yo, hombre. Chécale. ¿Eres diestro? Bueno, tú lo vas a rellenar, ¿va? Oye, entonces, mientras está crudo todavía el portobelo es que lo vamos a rellenar. Claro, claro, para que se cocine con este pimiento morrón excepcional, sabroso. No, lo vamos a poner encima ya, ¿no? No, lo vamos a rellenar, lo vamos a preparar bien, 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 bien. Qué valiente eres, Daniel, chef, que vienes aquí a hacer todo el trabajo, ¿eh? Porque con gusto, con gusto lo hago. Por la rapidez que tiene. Vamos a darle un poquito de rapidez aquí a este platillo. Mira, ahí está. Ya tenemos ahí sartén con aceite. A sofreír, sale, hermano. Ándale, el sonido de la cocina. Échale, échale, saltea. Qué rico. Salteale, mijo. Salteale. Entonces, tu pimiento rojo, padrísimo. Tu pimiento rojo, muy buenos. Ya lo estamos ahí como confitando un poquito. Lo estamos ahí. Le meneo. Sí, tú meneale, 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 meneale. Vamos a agregarle quesito de cabra. Les encanta el quesito de cabra. Pero ese ya es directo al portobelo, ¿no? No, lo vamos a agregar aquí para que se suavice un poco, para que lo podamos moldear. Si no te gusta el queso de cabra, como aquí a la amiga que sí le encanta, puedes ponerlo con queso doble crema. No, hombre. Lo puedes poner con queso crema. Le puedes poner quesillo, queso de rancho. Mira, aquí lo vamos a incorporar para que se vaya. Ve lo incorporando, 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 mico. Ve lo dando, ve lo dando, ve lo dando. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a rellenar, vamos a precalentar nuestro otro sarténito. Ese ya está también, ¿eh? Perfectísimo, ya está. Echa el aceite. Métele más temperatura. Vamos a echar el aceite para cocinar nuestro portobelo. Es un producto que lo tenemos que cocinar un poquito para que agarre. Estamos rápidos, ¿eh? Venga. ¿Vas a cocinar más cobre el aceite? Vete abriendo el pan, mija. Vete abriendo el pan. ¿Cuál te gusta? Este. Este te gusta. Este está genial, ¿eh? Este pan de parmesano. Venga, ya está. Directo, 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 directo. Que se rellene bien, no pasa nada. No pasa nada, que si te quemas, no pasa nada si te quemas. Mira, vamos a hacerle esto así. Vamos a ponerle una tapita. Vamos aquí a que se empiece a dorar. No, manches. Para que agarre sabor. No, hombre, ya doradito eso agarra un sabor. Doradito va a agarrar un sabor espectacular, especial, súper genial. ¿Qué le vamos a poner a nuestro pan? Este... Un pan medio mal cortadito, pero bueno, nada pasa nada. Aquí la amiga... Ah, mira, utilizas esta... Utilizamos ese... ¿Qué le vamos a poner a nuestro pan? Esta costrita bien sabrosa. Entonces, esta costrita que tenemos aquí va a quedar súper bien. Vamos a calentar nuestro pan. Aquí, ¿qué postrita, querido? Aquí tenemos unas poquitas de tempuras de verduras. Ah, muy bien. Para que agarre... A ver, ¿qué sabes? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Pero yo, ¿cuál podemos probar, Chef? Estos son chips. Estos son chips de Betabel. Están buenísimos. Pero ¿cuál hamburguesa podemos probar? Ya es. Esa es la que le van a dar una buena partida. ¿Qué hacemos nosotros los chefs o los cocineros? ¿Qué hacemos? Oye. Lo ponemos al alto para que ustedes vean qué ingredientes son. Y si no... Ya, Pepe, sin miedo. Échale, Pepe. Pepe, sin miedo. Esa es la más genial. ¡No manches, Pepe!